Esto es para otro, ¿eh? Una disolución de ácido nítrico en agua el 65% en masa tiene una diversidad de 1,39 gramos por centímetro. Muy bien. Entonces, con lo que piden, esto se puede plantear de diversas maneras. Dice, ¿cuál es la concentración en mol en litro de este ácido? La molaridad, ¿vale? Lo que hay que calcular, a ver si me sale lo mismo que esta salida. Yo hago suposiciones extrañas. Yo supongo que tengo un volumen de un litro. Y vamos a decir, yo tengo un volumen de un litro. Un litro son mil centímetros cúbicos, ¿vale? Y digo, bueno, pues, como tiene 1,39 gramos por cada centímetro cúbico, con esto ya calculo los gramos que hay, ¿vale? De disolución en un litro. Son mil trescientos noventa gramos. Y si en mil trescientos noventa gramos hay disolución, hay sesenta y cinco gramos de ácido nítrico por cada cien gramos de disolución, esto es del sesenta y cinco por ciento, del mil trescientos noventa gramos de ácido nítrico por cada cien gramos de ácido nítrico. Y si en mil trescientos noventa gramos de ácido nítrico por cada cien 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 gramos de ácido nít 14,34 bolas al litro, 14,34 bolas, que es exactamente lo que se hace. Entonces, como tú has hecho esto descalmado, ¿vale? Ahora dice, si necesitamos preparar 100 cm de la disolución de concentración 0,5 bolas al litro, mañana hay clase para preparar el examen, ¿vale? Ya lo dejamos listo. ¿4,5 igual que 1? ¿Qué cantidad de este ácido debe tomar? Bueno, pues este problema yo lo haría de otra manera, ¿vale? Hay una formulilla por ahí que es que el volumen, la molaridad por el volumen de una disolución tiene que ser igual la molaridad por el volumen de otro. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Si hubiera tomado una caja entonces no hubiéramos sospechado. Bueno, entonces, esto viene de que el número de moles de una disolución tiene el igual número de moles de otro, ¿vale? Para saber qué cantidad tenemos que coger de una, para que tenga el mismo número de moles en la otra. Entonces, nos dan, ya tenemos la molaridad de esta, que es 14,34, aproximadamente, por el volumen de esta que tenemos que coger, que no lo sabemos, tiene que ser con la molaridad de la otra, que son 0,5 por el volumen, que lo vamos a poner en litro. No sé si hubiera corto, tengo que hacer con el volumen, que es un volumen, y el volumen en litro, que es como así, como 0,1, partida, 0,003, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 18, 20, 15, 16, 13, 14, 16, 16, 17, 16. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.